100 palabras, Tuxtla Gutiérrez. El anuncio hecho este martes por la Secretaría de Relaciones Exteriores dejó sin palabras a más de uno. Y es que de la nada, sin mayor mérito que el haber sido funcionaria del gabinete del gobierno de Manuel Velasco y diputada durante el gobierno verde, el gobierno federal decidió obsequiar el consulado de San Bernardino, California, Estados Unidos a una exfuncionaria chepaneca que además trae a cuestas acusaciones por desvío de recursos. Junto a su hermana Zasil, que por cierto hoy es senadora, gracias a la alianza entre Encuentro Social y Morena, Itzel de León se convirtió en una de las principales operadoras de programas asistencialistas con fines electorales durante el gobierno verde. A finales de 2017, la Auditoría Superior de la Federación detectó irregularidades por más de 685 millones de pesos que finalmente fueron perdonados durante los primeros seis meses de la actual administración federal. El regalo de hecho a la más pequeña de las hermanas de León Villar no deja espacio a las dudas, si es que todavía hubiera, sobre la cercanía y la deuda que Obrador sigue pagando a Velasco para beneficiar y proteger, además de brindar espacios políticos, a sus protegidos y cómplices del saqueo en Chiapas. Aunque duela admitirlo, con este tipo de acciones, Obrador sigue demostrando que para la Cuarta Transformación son más importantes los pactos políticos que la justicia para un pueblo que dice tanto querer. Así las cosas.